Martita, ¿dónde andas? Estamos en el mall de aquí de Río de Janeiro, que se llama Río Azul. Exacto, Río Sur. Río Sur. Es un mall bastante grande y bonito, interesante. Sí, bien bonito. Hay de todo. Aquí voy a entrar. La Martita va de shopping acá. Estamos en el patio de comida. Gracias. 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 Gracias.